Para ello necesitamos instalarnos este programa llamado Moros 3D, aquí en la altura de 140, el espesor de 13 centímetros Y si se percatan, esto de aquí representa líneas, solamente es cuestión de darle dibujar y ponemos un pli abajo y un pli arriba Y ahora presionamos Enter y ya terminó, y ahora para verlo mejor ponemos acá en Orbit, giramos aquí para ver que ya lo ha dibujado